Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día brilloso, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Como la felicidad, que los cumplawirtschaftων cantos pendientes, que los cumpla calidad. Qui los cumpla population, que los cumpla unpredictable. que mil 50 años de oro bola de oro 50 años de ana y me ha compliquen mil bajos y los alfonsinos y así con la de mantener a una bola ha hecho justamente el cual no está especial con la amistad en un llave sea yo hago el pepe a cada vez presidente franco de la hora especial que hoy tiene familia amigos un tal ortega lo yo pero un mero vi el cuaco de mil novecientos cincuenta y nueve 80 años ciudad presidente francos a pm y que mil dos alfonsinos sí señor el 6 de diciembre y me llego de una ave a lleva a pez décimo de aniversario radio teco poná fm noventa y seis punto cinco muy bien dañe metas daiporio y la otro grupo la umacana gurija peala y la que mil yambay y los alfonsinos nada más y nada menos ahora se te venden la de conviados a la calaza mío la aña de gente o responde caraí cuña caraí cuña está imita no su agua el agua elito tengo gore la orden de usted así es que se ha llegado eso es que era la rollo ahora ni me va a estar hoy en día que mil 20 y mensajes roger o irendez ahí pebe o mañana de genera y nada y teica tu pura y popular allá que mil petin yerure mensaje mi mita mi taruzú cuña caraí es el único realmente histórico popular el más popular de la música paraguaya que mil yambay y los alfonsinos petin mensajes ni han de paraguayos a paraguay acuera a ver don que mil se las encargas todo el tiempo la hoja y juan guanle ya nemba el año de folclore ya nemba este este va la música paraguaya en todo el mundo llegó a que es más la música para vaya más linda más linda del mundo y vaya más todas más linda de todo en todo el mundo se se pronuncia se conoce como la música paraguaya que el mejor en el mundo así es que ella y huma tal en el niva el pp con el mensaje especial la mejor vida la paraguay de las expresiones de carlos miguel jiménez emiliano el de fernández hoy acuera de ya que la luz abierto el paraná oa que vete tan bueno a la mañana ya nemba e baja ojo a que el moto y chao mombe ugasúa entonces la extranjeros fuera a nivel a través de ella de ellos este o calificar y que el mejor en todo el mundo la música paraguaya nadie que la niña de gente que hago a ver a tu maña ya hay humo hacia mí que mil llamo gemígenal a buenos aires la europa be españa be alemania ya recorre que nacen mil y ajá y jajajaja gracias hermano querido de otro pata del fuego en el tiempo